Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos un lunes más a Paraíso, Minecraft, Corel, Sailor Ray, ahí detrás Hola, hola chavalitos Hola Pero acabas de ver esto que hay aquí Si Esto... Esto fue de un ogro, ay perdón, un mini golem de estos que absorbe todo el tema Si, si, si Bueno pues aquí estamos con Anacleta, la persona más fea del universo Pero, aparte de Anacleta, hoy como podéis ver tengo ojos de Ender Un stack, bueno en verdad tengo dos y Bray también tiene un stack Y esto porque Bray, vamos a ir tirando mientras lo vamos explicando y así tenemos tiempo de hacerlo todo Bueno, si, si a buscar algo Vale, vale, vale Si, fui a coger para rellenar eso Vale, vale, vale Porque al final lo vamos dejando, lo vamos dejando y no lo rellenamos O sea que Vamos a ponerlo Os voy a comentar Lo que pasa es que como sabéis la serie pues tiene un límite, digamos Y hemos pensado que ya sería hora de ir Ah, se está ido por ahí, vale, tenemos que ir por ahí Pues que tal vez sería hora de ir haciendo los episodios finales Los cuales serían preparar para ir al End, para matar al Wither Y para tener las pociones preparadas para todos esos aspectos Entonces hemos pensado en ir a buscar el End Y el problema, el único problema está en que como sabéis Los ojos de End son muy difíciles de poder conseguir En el sentido de que nos llevaría mucho tiempo Y siempre en todas nuestras series los cogemos del creativo Cuando tenemos que ir a buscar el End Así que os pedimos disculpas si a alguien le molesta Pero creo que es lo único que hemos hecho en creativo en toda la serie Entonces os pedimos disculpas de verdad por usar el creativo para recoger estos materiales Pero lo necesitamos para poder ir al End y poder descubrirlo Y me diréis, bueno, no necesitarías, podrías hacerlo tú Ya, nosotros preferimos hacerlo así porque nos es más práctico Y nada, espero que lo entendáis Así que, Bray, ¿cómo va eso? Bien, 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 esto está rellenado ya Solo falta una cosita Eso está bien A ver, es que el tema es que en sí no es difícil Porque conseguir, pues, ojos de End tampoco es muy difícil Porque normalmente suelen dropearlos Pero el problema es la cantidad que necesitamos para llegar al End O sea, el problema está en la cantidad Si no fuese por eso, pues, no habría problema Pero claro, tener que ir tirando un ojo, recogiéndolo y así Si solo tienes, pues, yo sé, 10 No, sí, es un palo Es un palo Pues es un poco Y es más palo para vosotros que para nosotros Me refiero, si ahora, por ejemplo Nosotros teníamos que hacer esto Dejarlo así Después de esperarnos que caiga y volverlo a tirar Y yo creo que sería muy molesto Y además aburrido Entonces creemos que tal vez es mejor así Irlo haciendo más práctico Más, más ameno A ver, vaya ¿Eh? ¿Se para aquí ya? No, no ¡Braid, vigila! ¿Qué pasa? Soy un protector ¡Celo, mi héroe! Hombre, Bray, lo dudas ¿Lo dudas eso? Habría bastantes dudas, la verdad Hombre, en 70 episodios, Bray, yo creo que se ha dejado claro ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, celo, cae aquí! ¡Mira! ¡Cae aquí! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Vale, vamos a hacer aquí un waypoint C Sitio bonito y Mira, cae exactamente en este agujero O sea, justo aquí Vale, pues tienes alguna pala Yo creo que me la he dejado yo No me digas que tú también Vale, en fin Vamos a intentar encontrar Vamos a hacer una escalera o algo parecido Vale, ya está haciendo Bray En caracol, ¿no? Sí Yo mientras tanto voy a talar los árboles Para que tengamos esto listo Y liso Y... Oye, pues tampoco está tan lejos, eh O sea... No, no, no Bueno ¿Qué, qué, qué? Eh... Hay una especie de cavernita Pequeña aquí o algo así Uy, esto da todo el miedo Pero es que... Bueno, pues vamos a seguir entonces Mira, está ahí, está ahí abajo ¿Dónde? Está ahí abajo Ah, sí, claro, claro Hay que bajarlo Lo que pasa es que Como tenía pensado hacer la escalera en caracol Pues ahora voy a tener que poner esto Espera, hacedlo, cuidado Vale, vale, vale A ver, ¿qué hace Bray? Para quitar el agua ¿Tienes luz para poner? Eh... Sí Vale, vale, vale Voy a recolocar algo Es que quería... Vamos a hacer la bajada por... Uy, perdón A ver La bajada por aquí Por aquí Siempre pegando, eh Es que... No hay episodio en que no me pegue Bueno, cero Ala, ala, ala Que no, que no Es que es verdad, tío Ala, ala Todos los episodios ¿Sabes? Todos, todos, todos Yo creo que no hay ninguno En que no me pegues Pero yo creo que tampoco Tampoco es así, eh No estoy exagerando, eh No, para nada No, 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 no Voy a... Celo exagerando Oye, a ver Y no empieces con el sarcasmo, eh Es que eso habría que... No sé, eh No sé, no sé Vamos a quitar todo esto Porque esto así Después cuando vengamos Está todo bonito, precioso ¿Cómo me pude olvidar las antorchas, tío? Tranquilo Yo traigo un stack y pico Vale, pues págame unas pocas Porque si no... Toma, las tiro ahí Ala ¡Ey! Muy bien, muy bien ¿Ha visto con cuánto amor te lo tiro? Eh... Lo que acabo de ver es que... No las cogí Pues las he tirado Se han caído al agua Sí, 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 sí Hicieron un ruido como de... De pchu De cogerlas, pero no... De pchu Pchu, 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 pchu A ver, entonces Es que me parece muy extraño que sea aquí O sea, a ver Puede ser en cualquier lado, ¿no? Pero me esperaba que fuera un poquito más lejos, la verdad Nada, si te acuerdas en Paraíso Minecraft Tampoco estaban muy lejos No, en Paraíso Minecraft estábamos al lado O sea, era... O digo, perdón En dos guerreros en Minecraft Sí, en dos guerreros Es que madre mía, ¿eh? Madre mía Siempre igual, tío ¿No crees que sería mejor Traernos escaleras que tenemos en casa un montón Y darle una hacia abajo todo el tiempo? Eh... Sí, solo que... Voy a bajar ahora aquí Hombre, yo creo que así ya está bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vale, se cae exactamente Aquí, vale Vamos bien, vamos bien Sí, no vamos mal, ¿eh? Pero lo que me parece extraño Es que no hemos encontrado las tronjos O sea, hemos encontrado directamente Eh... O sea, lo que suele pasar Es que cuando tiras para abajo Te encuentras como la estructura, ¿sabes? Sí Uy, 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 uy Esto me penta Ah, vale Esto... Esto marca aquí, o sea que Se vuelve a un sitio Yo no creo que nos engañen Mira, está marcando ahora mismo Hacia donde tú estás Vale, 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 vale A ver ¿En qué nivel estamos? En el 73 Sí Uf, nos falta la vida, ¿eh? ¿Tú crees? No Yo creo que no Que está... Debe estar aquí al lado ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Cuál? Poner un teletransporte abajo Cuando lleguemos Pero te... Ah, amigo Eso sería guay O sea que quizás será mejor Bajar directamente Venga, va Pero no, 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 no Porque si bajamos directamente Después no podemos subir Y tenemos que andar a hacer escaleras Eh, ¿por qué llegué? ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí, tío? Llegué aquí justo ¿Yo? ¿Qué estoy haciendo? Hola, pues llegué aquí Qué curioso Amigo ¿Por qué? ¡Eh! ¿Qué, qué? ¿Quién apagó la luz? Yo no apagué la luz Yo no fui A ver, tenemos que seguir bajando Para abajo ¡Ah! Pero yo no tengo más piedra Un momento No tengo piedra bonita Piedra bonita Y amorosa Sosasu Estamos en el 59 Y sigue diciendo Para abajo ¡Eh! Ah, no Es tu luz No, no Es que oigo tu luz Y me da la sensación de O sea, veo tu luz Y me pienso que es A ver, voy a ir para abajo, tío Voy a arriesgarme un poquito Vale, vale Y voy a ir para abajo Porque así, pues, tengo A ver, vamos Sí, caes en el No voy a caer en la lava Ope, es que si caigo en la lava, tío Me da algo Vale, estoy en la 47 Bien, bien, bien Vale, eso sigue indicando Que es por aquí Pues ya no puede quedar mucho, tío ¡Ah! 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 ¿Llegaste? Lo encontré Bien, bien, bien Vamos, vamos Vale, tenemos que poner aquí Un teletransporte Sí, 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 sí La clave Pero claro, ahora ¿Cómo volvemos a casa? Ahora hay que La primera vez hay que volver A pata Vale Ok Oye, pues vamos a hacer una cosa Que uno vaya A casa ¿Sabes? Eh, tenga el teletransporte El otro es ACTP Lo coloca y Y deja el teletransporte en casa ¿Sabes? Ya lo hacemos No tenemos que volver los dos después Eh, vale ¿Voy yo? No, si es que ya sabía yo Cuando, o sea Cuando dice Que uno Que uno vaya Que uno vaya Es Bray Vas tú O tengo que A ver Pero que no No es a malas, ¿no? O sea ¿Sabes, no? No, somos amigos, tío Ya está, ya está Bueno, creo que somos amigos Algo me dijeron, tío Que, ¿sabes? Me habían dicho ¿Pero en serio? Y yo No sé Creo que sí ¿Quién sabe? Entonces Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver O sea, lo sé Vete volviendo tú Y yo ya Investigo esta La dan yo en esta ¿Qué pasa? ¿Qué te hace? Ay, bray, bray, bray Estás tirando para allá, ¿no? No Estoy, o sea Estoy por la parte de la dungeon ¿Cómo que la parte de la dungeon? Si yo estoy en la dungeon ¿Tú dónde estás? Yo igual No me digas Yo pensé que No, que es broma Estoy yendo yo para casa Estoy yendo yo para casa Lo que pasa que es de noche Vale, vale, vale Y no veas la que está aquí montada Sí, hombre La lías demasiado A ver, voy a ir Voy a ir para allá Vale, ya veo puentes Veo puentes No, no puedo arriesgarme aquí aún Aquí sí Vale, vale, vale Madre mía, pero ¿por qué está tan abajo la stronjol esta? Señorita stronjol Ay, ya, 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 ya ¿Qué pasó, Celo? Cuéntanos qué pasó, Celo Nada, hay un corto de imágenes Porque como siempre Cuando estoy grabando Viene la gente de habitación A pedirme cosas Yo, es que siempre me pasa igual Siempre que estoy grabando Pasa lo mismo Pero bueno A ver, a ver Voy a hacer una cosa aquí Un poquito fea Visualmente Por fin luz Por fin luz Vamos, vamos, vamos Yo creo que voy a entrar ya A la dungeon esta ¿Eh, Bray? En serio, esto parece Una ciudad completa, tío Que lo ves de lejos Y es como Oh, oh, oh 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 ¿Qué pasó? Oh ¿Qué pasó? Oh Destruyo Bray, destruyo El respawn de Silverfish Vale, vale Vale A ver ¿Cómo va esto? ¿Y esto? Hay alguien que está metiendo leches En la dungeon esta A ver Necesito una base de teletransporte Eh Base de teletransporte Hecha Necesito lápiz lazuli Bray, tío Yo te necesito aquí, eh No puedo ir solo yo aquí ¿No puedes? No, porque así Si me matan, ¿sabes? Vale, vale No te preocupes, Celo Te matan a ti, no a mí A ver, espera Bray, tira Los ojos de Ent Cuando puedas Porque ya no los necesitamos Vale O sea, los tiras al too many items Ahí en borrarnos Sí, sí, sí Los que nos O sea, necesitamos Nueve Ocho Creo que eran ocho Los que he visto Ocho para hacer O sea, para activarlo Ah, vale Entonces, los ocho Que quedan Los conseguimos nosotros Sí Como tampoco son tantos Muérete, bicho Teleporter Oye, tío Nunca me acuerdo Cómo se hacía La base pequeñita, tío O sea, lo que da vueltas Vamos What the fuck Vale, era así Y así Ok Me hace falta entonces Redstone Me hacen falta palitos O sea En la stronghold Están todos los monstruos Malvados Horribles Y Dificilísimos Fuala, tío A ver, poco a poco Poco a poco Poco a poco No te preocupes Telo Tú puedes Yo voy haciendo A ver Esto para aquí Y ahora Susto Es una maldita rata A ver Tío, en serio Un cofre en una stronghold Y adivina qué tiene, Bray ¿Qué tiene? Pan Es que me vacilan ¿O qué? El vacile El vacile está ahí Yo creo que Sí, el vacile está presente Está, está ¡Oh, librería, librería! He encontrado librería Qué bien me viene la librería Oye, tío En serio Con el ogro Mira, el ogro ha destrozado Es que estoy el ogro Otro ogro, tío ¿Pero qué les pasa? Celo Ya casi lo tengo, eh ¡Oh, un diamante! Bien Ha soltado un diamante, el ogro Bien, 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 bien Que paréis, pesaos Sois un pesaos Sois muy pesaos Sois un pesaos Sois un pesaos Eh, ojo Ojo ¿Sabes por qué? Porque soy un pesaos No, porque ya Ya está hecho, celo Ya está hecho, celo Haz TTP Espera, voy a ponerlo primero En el sitio, mejor, ¿no? Porque si no, después No podemos volver De todas formas Vale Ponle la frecuencia 55 ¿Qué dices, tío? Le ponemos la siguiente, ¿no? No, no, no Más intuitivo La 55 Venga, ya Si no la 55 Yo no vengo, eh Eh, eh No me pegues ¿Qué le pongo? ¿De end? Eh, tú Mismamente Break, traen torchas Voy a poner Vale, la 55 Y eso se escribe con la tecla 4 Frecuencia 4 Vale, ya está, celo Pero es la 55, ¿no? No Era la 4, tío ¡Muere! Vamos a ver ¿Qué significado tiene el 55? Porque tengo que ir hasta el 55 Dando click todo el tiempo No sé No sé Es como Yo qué sé Vale, vale Mira, es que como después no te acuerdes O sea, chicos, chicas Lo estáis escuchando Y como no se acuerde de la frecuencia 55 La vamos a tener ¿Cómo? ¿Qué te he dicho? 52, ¿no? ¿Te he dicho? Sí, 52 Sí, sí, sí Si no te conociese yo Si no te conociese, tío Padre mía Ve, pero trae torchas, ¿eh? Pero pan ¡Oh! Tengo Tengo 20 Bueno Menos da una piedra Eso ya Eso ya ¿Qué? ¿Qué has hecho? No, Juan Está una piedra, tío Vale Te da, pues, cobblestone ¡Ah! ¡Un monstruo! Ah, no, no Me he equivocado Vamos a ver Celo, vamos a ver Vamos a ver Celo, 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 señor Celo A ver Ven, ven, ven Sígueme, ¿eh? ¡Eh! Pero Qué bueno, ¿no? Aquí hay una mina ¡Qué bueno! A ver Ahora está por aquí Espera, espera Y está en mina bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Bray, bray! Ven, 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 ven Espera, espera Que aquí se rompe Rompe mina con Con dungeon Qué guapo, tío Bueno, primero voy a matar Al colega este Carre en mis top Y te voy a dar yo Y después vienes Con unos dientes ahí de A ver ¿Me hago TP, entonces? Sí ¡Madre, bro! Ostras, cuando dijiste librerías Pensé que decías Unas cuantas ¡Sí! Pero es tú O sea, cogiste ya todas No Si tú justo acabo de venir Ahora voy a recogerlas Ahora cogemos Vamos a ver, cojo Vamos, vamos Eso sí Y ahora lo que hacemos es Ir un momento al O sea, al portal, digamos Sí Colocamos el teleport Y acabamos el episodio Pero primero robamos todas las que podamos ¡Hombre! ¡Madre mía, tío! Vamos a hacernos una biblioteca En casa particular ¡Oh! Vale Eso mola, ¿verdad? ¡Eso me mola! En el sitio que no sabemos qué meter Hombre, pero ahí En la zona que no sabemos qué meter, tío No podría estar mal, ¿eh? Allí hay un montón de sitio Madre mía, es que, tío Se pasan un montón Mendo librerías aquí, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, ¿qué se piensa? ¿Que la gente no las va a recoger? ¿O que son decorativas? ¿O qué? Porque la gente debería Debería saber Lo que las vamos a recoger Yo llevo ya Madre mía, tío Voy a tener que tirar cosas Son bastante chulas las librerías, la verdad, tío ¡Bueno! Este cofre Con papel A ver, quita, quita Eso, eso, eso A mí me gustan, tío Los colores y eso que tienen Molan, la verdad ¡Bueno! Son simples Sí, no están mal, no están mal ¡Muere, señor Zopi! Vale ¡Eh, un cofre! Sí, ya te dije Tiene un papel ¡Ah, un papel! ¡Qué bien! ¿Es tan útil? Este celo Es muy útil ¿Ya has visto cómo te escucho, Ebrei? Ya, ya, ya Ya, ya O sea Es que me está escuchando además todo el tiempo, tío Sí, sí No, no, no Hay cosas que incluso yo no escucho Que tú me dices ¡Ostras, Bray! ¿Te acuerdas de esto que dijiste? Es que te leo la mente, tío Te leo la mente Totalmente Totalmente Mira, una puerta Que lleva ¡Ah, has visto esa puerta! ¿Sabes que hay que llevarnos también las vallas de hierro estas, tío? ¡Ah, otra librería! Bueno, pero eso ¡Hala! Las vallas de hierro molan, tío Otra librería, pero de las chulas, chulas Yo me llevo las vallas, tío Otro corfe Mira, aquí hay un corrent distopit ¡Bray, tengo tres diamantes! ¿De dónde he sacado yo tres diamantes? Eh, dijiste que habías encontrado, ¿no? Sí, pero uno, no tres Claro, pero con el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Con el encantamiento igual te dio suerte ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ha salido dos! ¡What the fuck! Ah, porque tengo botín Dos diamantes Mira, aquí está la bajada A la... Ah, no A un piso... ¡Bray, si encuentras... Uy, un enderman Sí Encontré un cofre con una armadura de diamante de caballo Si encuentras ogros azules Mátalos con el arco si tienes botín Eh... Con el arco ¿Hola? ¿Por qué hay tantos endermans aquí? Vale, pero creo que no tengo botín, ¿eh? Mmm... Porque a mí creo que me está dando dos Porque tengo botín ¡Ah, amigo! ¡Ostras! Pues si dan dos... ¡Buah! Increíble, ¿eh? Increíble, tío Increíble, tío Porque llevo ya... Cinco diamantes Pero estoy... ¿Me has perdido? ¡Ah! Estoy más perdido... Es que yo no tengo antorchas, tío Espera, volvamos... Volvamos al principio Porque si no, mal ¿Al principio? Sí O sea, el spawn O el spawn Tío, el spawn A ver, era por aquí Tranquilo Haz TTP Vale, por ahí veo un nombre O sea, que me acerco ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¡Ey! ¿Qué tal? Creo que era por aquí Llevabas a un tío corriendo detrás Pero tú Tranquilísimo, ¿eh? ¡Sí! Tranquilísimo Eso tiene que ser por aquí Casita bonita y amorosa Ah, no, eso no es Esto tiene que ser por allí A ver... O sea Esto es... ¿En serio? ¿Dónde...? Nunca es tan difícil encontrarlo No, no, si lo encontramos ¿Lo encontramos el portal? Sí, pero yo me fui a dar vueltas Madre mía Celo Y no dejaste un checkpoint No Ah, ja, ja Espera, espera, espera En serio, tío Por eso me decías Yo pensé que decías Que hablabas en el caso De que encontrásemos Pues que cogíamos los ojos No sabía que estabas allí ya Ah, no, no, no Yo lo encontré Pasa que no me acuerdo muy bien O sea, donde hay antochas Es que he ido Yo estoy en la... Ah, vale, vale Ya está, ahí está, ahí está ¿Me encontraste? No, pero es el camino Vale, vale No me pegues Otro más detrás ¿Pero siempre llevas un tío De estos más detrás? ¡No! Aquí no es Por arriba Tío, me acuerdo de esta subida O sea, este sitio me acuerdo Tío, que me dejéis Pesados Tío, todo el mundo me odia En serio Bueno, bueno A ver Eh... Te persiguen, tío ¿Algo no exististe? Híjelo Tiene que estar por aquí esto Esto está por aquí ¡Eh! Aquí está ¡Vamos! ¿Ves? Lo encontré, lo encontré, lo encontré Sí Lo encontré ¡Viva! ¡Viva! Pues, Bray Dejemos aquí Un teleport Ah, en una esquina mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo Eh... Vale El 55, ¿eh? Madre mía, ahí voy Dame un... Dame un tiempo Empez despidiendo, si quieres Pues nada, chicos Os pido el vídeo por aquí Porque hasta que no me despido Ya está A ver, ¿ves? ¿Ves? Si no eres tan lento, hombre Eres rápido Ah, si nada, chicos Os ha gustado el vídeo Aquí pone The End Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Que mejor que dejar un muestro En favorito Recordad que en los comentarios Podéis comentar Que os ha parecido el vídeo Y si queréis más Recordad que mañana En el canal de Bray Tendremos a las 10.30 El siguiente episodio Número 72 Así que nada Hasta la próxima Adiós Like y favoritos Chau, chau Chau, chau, chavalitos Chau, chau, chau Chau